Oh, oh Te prefiero de amiga mujer, de por si la amistad da placer Día sin nada que hacer, fría mi cama si usted Deposita su amor en un grano de fe En un grano de fe Piensa que la quiero, pero na, na Piensa que soy su hombre, pero na, na, na Estoy con mil de mujeres, baby, yeah, yeah Piensa que la quiero, pero na, na, na Piensa que la quiero, pero na, na, na Piensa que soy su hombre, pero na, na, na Estoy con mil de mujeres, baby, yeah, yeah Piensa que la quiero, pero na, na, na Yo ya me encontré con la musa de la música Y ya me enamoré con los bellos que nos gusta Cure, ella es todo lo que me hace, yeah, yeah Liquida el placer, limita las heridas Ni tiene el saber, ridin aunque es Ni a ojos de papel, ojos de papel Desde que liberé a mi timidez Vi crecer a mi libertad, dispersé a divinidad Viviré sin viveres, lápiz papel, la pizca del kingdom Es mi verdad, la vida, viverla Piensa que la quiero, pero na, na Piensa que soy su hombre, pero na, na, na Estoy con mil de mujeres, baby, yeah, yeah Piensa que la quiero, pero na, na, na Piensa que soy su hombre, pero na, na, na Estoy con mil de mujeres, baby, yeah, yeah Piensa que la quiero, pero na, na, na Me gusta verte sin ropa, sé que te gusta, se te nota Contigo en la noche me quito la bronca, tienes que saber que me encanta la forma Ey, en la que tú me toca, la que te descontrola Siempre me llama La tengo agendada como diabla Quiere lo rico Lo rico que le doy a mi cama Dice que quiere fumar Conmigo quiere viajar Loca por dejarme su labial Dice que quiere fumar Conmigo quiere viajar Que la lleve a algún lugar Donde solo podamos estar Podamos estar, podamos estar, podamos estar Chámame, baila, sal, chámame, sacaré Lo mejor que puedes hacer, cabernet, suave, sed, destrabate Estarás bien, es cuestión de qué tararías Baile fresh, no hay estrés, cada vez mal Cerca de tu cara te es, no agredezcas Lo que no sumas seguramente te resta Yo solamente quiero manifiestas Manifestar las riquezas No hay reversa, ni a la inversa Ven a casa, toma un trago y alimenta A la bestia, seguro que te vas contenta Seguro que te vas contenta Contenta